España es un país fantástico y me ha inspirado mucho. Dice que ha estado una semana de vacaciones en Sitges con toda su familia. Dice que ahora está más moreno pero que se le ha olvidado completamente cómo se toca la batería. Y dice que lo que va a intentar hacer es lo mejor y va a intentar inspiraros en cada cosa que hagáis en la vida. Chris Adler. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.